Amigos de la prensa colombiana, soy su amiga Nathalie Raves y estamos aquí con los protagonistas de la serie El Desconocido en su segunda temporada. En esta segunda temporada van a ver una Carla totalmente diferente. En la primera temporada vemos a Carla muy ambiciosa, haciendo lo que sea por lograr su sueño, ¿no? De hecho, involucrándose en este mundo del narcotráfico con muy poca conciencia de lo que está pasando. En esta segunda temporada ya empieza a ver las consecuencias de lo que es enamorarse completamente de un narco, ¿no? Entonces, poco a poco la van privando de su libertad, de su sueño, que es ser cantante, y vemos cómo va afectando su relación con el Cholo. El Cholo, desde la primera temporada, fue planteado como este personaje que tiene como este gran caparazón, como esta gran resistencia, porque además nació en ese contexto y tiene que protegerse, ¿no? Con esta segunda temporada esa fragilidad se acrecenta al máximo. O sea, van a ver conflictos humanos. En el caso del Cholo, lucha por tener una familia, mantener esto que se llama amor, y amor no solamente a la mujer que ama, sino todo lo que conlleva, y tratar de proteger eso al máximo en este contexto lleno de violencia. Y eso se vuelve imposible. Entonces, se vuelve mucho más complejo. En la primera temporada todavía enamoramiento, pasión. En esta segunda temporada tiene mucha acción, que tiene suspenso, que tiene conflictos humanos, que tiene relaciones, que tiene amor también y que tiene esta pasión, pero en otros grados, ¿no? Yo creo que lo más importante es que esta serie no glorifica al narco. Ya no es ese narco importante que muchos niños aspiran ser, digamos, porque está pasando y lo vemos muy tristemente. sino que vemos a un narco y su entorno derrumbarse. También no estamos viendo personajes clichés. No hay buenos, no hay malos. Son personas humanas viviendo bajo un contexto muy difícil, una situación muy compleja. Y eso lo hace muy diferente. Vemos cómo los personajes se van desarrollando, y van madurando, y van creciendo a través de esta circunstancia. Es una serie que rompe arquetipos. Como seres humanos siempre tendemos a hacer eso, ¿no? A calificar, ¿no? O sea, esto es un narco. Esto es la mujer de un narco. Este es el narco. No, y esta serie no es así. O sea, esta serie se adentra en qué le pasa a una mujer que, con absoluta honestidad, está enamorada de un narco. ¿Qué le pasa a un narco que, con absoluta honestidad, siente fragilidad porque se siente inseguro, porque no sabe en qué momento le va a pasar algo a su familia? ¿Sabes? O sea, me atrevo a decirte que es una serie muy honesta en ese sentido. Es muy franca y no trata de retratar arquetipos, ¿no? O sea, no trata de glorificar, como bien dices, Carla, ni trata de poner arquetipos y como tags, ¿no? En los personajes, sino todo lo contrario. Pues con Carla estudié mucho su entorno, lo que es Sinaloa, lo que es ser cantante, la presencia escénica, el acento, lo que es vivir dentro de ese mundo tan complejo. Fue muy rico. Yo creo que si acepté a Carla y después de leerla fue porque me enamoré de ella. Fue un personaje que tiene tanta profundidad, es tan compleja, que como actriz es divertido, es delicioso poder crearla y serla. Yo jamás me imaginé que esta serie tuviera el impacto que ha tenido en Brasil. Y la gente se ha enganchado con la serie. En Estados Unidos, yo conozco mucha gente en Estados Unidos que no habla español y es muy difícil que la audiencia americana lea, porque no les gusta leer, ¿no? Y que lean estos subtítulos cuando están viendo la serie y se enganchen con la serie. La audiencia es muy vasta. No es solamente el latino común, no es solamente la gente que tiene un referente de lo que es esto. Creo que la audiencia es mucho más compleja y creo que es un proyecto que cada vez se vuelve más universal. Estoy seguro de que esta segunda temporada va a ser recibida por todas estas audiencias que ya le están esperando. Pues los invito a que vean El Desconocido. Es una serie con muchísima acción, mucho amor, mucha pasión, mucha acción. La van a disfrutar muchísimo. Y es compleja y es humana y van a meterse un clavado emocional y van a ver cosas que les van a mover muchas fibras. Y estoy seguro de que va a ser adictiva para ustedes. Así que se los advierto, si la ven, estén dispuestos a querer ver más. A toda la comunidad colombiana les mando un beso. Los tengo muy cerquita de mi corazón. Yo viví en Bogotá un tiempo. Y yo también. Yo viví dos años en Colombia y me encantó y trabajé mucho en Colombia. Hice varias películas en Colombia. Me encanta Colombia y a toda la gente de Colombia y toda la gente que vive dentro y fuera de Colombia. Les mando un beso y un abrazo gigantesco. No se pierdan El Desconocido. La prensa colombiana. La prensa colombiana.